¡Olivia! 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 ¡Salí de ahí! ¡Se van a infartar! ¡Pobre Isa! ¡Olivia! Tranquilas todos ... ... ... ... ... ... ¡Il problema! ... Sí. 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 Es así. Ves la que funciona, la guarda espalda. Está protegiendo la naranja, no puede dejar el tiempo de ella. No. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, Frida? Se agarró en el espadón. ¿Qué pasa Fiamma? Vení vos Parece cosa me escobar con la libreta negra Empieza como un escobar con la libreta negra A ver si uno va a ver ¿Qué hacen eso? Pero se alargó No 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 se alargó ¿Qué pasa Fiamma? No se alargó No se alargó No se alargó No se alargó Por decirte la zona ¿Entendés? Vamos 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 No te llaman ahí a vos Vamos 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 Camina Vamos Camina Vamos 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 y a 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